Buenos días, son las 6 de la mañana y comenzamos el viaje. Me toca conducir la primera parte a mí, así que vamos a ir. Buenos días, hoy con estos pelos, porque sí, cuaña, pero es que me gasto. Hoy nos vamos a Sevilla, dan 43 de máximas, así que nos vamos a morir, pero queremos ir a ver a nuestro primo que vive allí, así que nos vamos a ir a Sevilla. Vamos a ir a desayunar primero aquí en Chipiona y después nos vamos a Sevilla, así que os venís con nosotros. Bueno, pues acabamos de llegar a Monte Quinto, en Sevilla, dos hermanas, y aquí hace para morirse de calor, hace fuego, así que bueno, a ver cómo pasamos el día. Bueno, pues aquí estamos, en el centro comercial de Herbión Plaza, en Sevilla, vamos a dar una vueltecita, a tomar algo y tal, que trabaja aquí mi prima, así que hasta que entre a trabajar, vamos a dar una vueltecita, mirar un poco tiendas, escaparates, ya sabéis, bichear. Además, el flormar de Bodyshop, así que yo estoy en la gloria, así que vamos a ver qué vamos encontrando. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta en Chipiona y vamos a dar una vuelta. Como veis, voy sin maquillar, porque me ha cogido un poquito el sol y ni maquillaje ni nada. Y vamos a dar una vueltecita a ver si encuentro unas gafas de sol, que se me han perdido un tornillo de las mías, y aquí están muy baratitas, así que a ver si encuentro unas gafas de sol monas y que me hagan el apuro, porque el aparo, el apaño, porque como veis hay bastante sol y voy siempre con los ojos medio cerrados. Y como yo veo las lentillas, pues me da igual que sean un poco más pufosillas, así que allá vamos. ¡Gracias! Hola, hoy estamos en Rota, en Punta Candor. Hemos venido a verlo, a echar un vistazo y así ya podréis captar un poquito. Si buscáis en Google Maps, es una de las puntas que hay en la zona de Rota, pues es la punta que más dentro del mar está. Así que vamos a echar un vistazo, es súper bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ya estamos en Rota, que es una de mis parabaz, parabaz, pero que me he pasado a la boca. Es una de mis paradas obligatorias en vacaciones de verano y el año pasado me acerqué en junio un día, aunque teníamos un par de días solo, pero pude acercarme, sin embargo cuando viene en octubre ya no pude, así que estoy deseando llegar y es una de mis paradas obligatorias en plan gastronómico además, porque vamos a comer la mejor pizza que yo he comido en el mundo. Es verdad que no he estado en Italia, así que no puedo juzgar. Bueno, de hecho no he salido de España, con lo cual... Pero es una de las mejores pizzas que yo he comido y de las más baratas. Y luego vamos al Dardo, que es una coctelería que hay aquí en Rota, que para mí hace los mejores cócteles de España. Chicho, que es un máquina, creo que se ha hablado más veces de él, hace unos cócteles espectaculares. Así que vamos a verle, que además ya nos conoce, nos tiene por los de Valladolid y tal. Entonces vamos a echar un ratito, a tomarnos un cóctel rico, bien servido y fresquito, además es de los típicos que le dices, hoy me apetece algo dulce o algo fresco y te hace lo que tú quieras. Así que allá vamos, veniros con nosotros. ¡Gracias! 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 Hoy es viernes por lo cual está el pueblo más animadito como veis, así que vamos a dar una vueltecita por aquí por el pueblo, hay mucha gente de Sevilla que vienen a pasar por aquí el fin de semana y vais viendo un poquito la zona donde se suele pasear, donde están las tiendas, las calles buenas y ese tipo de cositas. Gracias por ver el video. 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 Y espero que haya quedado un vlog chulo, he estado más pendiente de disfrutar que de grabar, pero... Gracias. 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 Gracias.